El proyecto, en primer lugar, valora la colección de datos que deben elaborar. El instrumento de edición, que puede colocarte el instrumento de edición fotos, podría ser una foto con las especificaciones, si fuera un micropopio, si fuera un estéril micropopio, si fuera un fotómetro, es a lo mejor, si ya lo tiene en la foto, una foto, el equipo, la marca, el modelo, el área de fabricación. Y si fuera un cuestionario, el cuestionario tiene que estar en anexos ahora para el proyecto. Tiene que estar en anexos. El esquema de edición, en algún caso que va a utilizar la escala de base, tiene que estar en la escala de base en el anexo. Y así, todos nuestros compañeros tienen los procedimientos anexos a tal, y el anexo de nuevo tiene que estar en la escala de base. De todas maneras, ahora en el proyecto. Constancia de calibración y de capacitación. Es decir, el proyecto por el momento todavía no lo tiene, pero cuando va a defender el proyecto, a lo mejor algunos ya llegaron a hacer la capacitación y la calculación, y lo puede palomar. De nuevo al cohecho, no hay problema porque en el piloto se realiza la capacitación y la calibración. Hay algunos que van adelantando, otros que no, pero no van a ser durando el piloto, dependiendo de la facilidad. Por ejemplo, cuando ha habido casos de evaluaciones tomográficas, hay algunos que van a hacer evaluaciones tomográficas, policía, presencia del cortocombruto, clasificación de la Tucci, y la clasificación de su fin de ritmo, y eso, han podido ir avanzando en calibrados, capacitamos en calibrados antes de la defensa del proyecto. Entonces, lo presento, porque lo han hecho con unas tomografías, que el doctor les proporciona, y se capacitan, se calibran hasta que lleguen a la defensa. Ahí puede hacerlo. Hay otros casos en que lo podría, por ejemplo, en mi biología, si uno me diga algo, no lo puedo calibrar antes, porque con qué lo diga, tengo que estar en el laboratorio, o sea, no vamos a ir al laboratorio y les deprimo a beneficiar el problema. Entonces, ahí simplemente se menciona, en el proyecto se hará una capacitación y una calibración, pero no es posible colocar la obra de capacitación y de calibración, porque todavía no se va a poder hacer hasta que comience la discusión. O sea, en algunos casos sí se va a poder colocar, y en otros no. Y algún otro aspecto que ustedes consideren importante que pudiera ir en el proyecto también, un esquema, un funeral, si es el que requiere el estudio, alguna otra información, que básicamente el tabombe la lectura, porque a veces hay información, que uno está leyendo el huevo, el tabombe la lectura. Eso sí, van a ir a ver eso. Esa es definitivamente la colocamos en el dato. Esa es la información que debería estar en el texto de su proyecto, que ya debería irlo colocando. Por lo pronto, la hoja de colección de datos, es algo que hay que elaborar. Tiene que corresponder, a una práctica, para que elabore en su hoja la colección de datos, el proyecto en texto, para que ya queden en vista, para que lo puedan activar al proyecto. Entonces, preguntas, dudas, con respecto a esto. Entonces, su hoja, elabore en su hoja de colección de datos, ahora, para poder seguir orientando si quedó bien o no. Y, este, aquello, como le decía al inicio de la clase, aquello que tuvieran alguna duda en su proyecto, lo vamos revisando ahora, para poder, este, solucionar algo, para que el humor esté lo más, este, lo lindo posible, lo más, este,